Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, extraviadas, bolleristas, seductoras, convulsivas, finativas, arrojadas al diván de flor y de racán. ¡Ay, séquismundo, cuánta vanidad! Mi partilor es más sano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, séquismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, séquismundo, no hay gran macho, ya me encajas, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás corresponde a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Sólo tu envidia de peña y el diván de tus eunucos administra mis funciones compulsivas. Cómo me duele este mundo, séquismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Son las marcas, famosas, planetarias, famosas, supremos, moderados, unilín, pues para todas va a placer. ¡Ay, séquismundo, cuánta vanidad, invasión es más sano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, séquismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano! No hay séquismundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle punto G.